Finalizaron la serie de partidos amistosos que por varias semanas disputó Alianza con equipos como Atlético Bucaramanga y Real Santander. Alianza en el último compromiso previo al inicio de la liga derrotó de local a Real Santander tres goles por uno. Los dirigidos por el técnico Hubert Boder utilizaron el siguiente once inicialista para enfrentar al cuadro albo. En el arco José Luis Chunga, en la defensa, Yorman Hurtado, Carlos Pérez, Julián Guevara y Leonardo Saldaña. En el mediocampo Juan Mancilla, Yair Castillo, Cleider Alzate, John Pérez, Bayron Garcés y en punta Pablo Bueno. Ingresaron también para el segundo tiempo Estefano Arango, Luis Angulo, Brian Hill, Santiago Aguilar, Juan David Vélez y André Morales. El partido finalizó tres por uno con goles de Bayron Garcés, Pablo Bueno y Leonardo Saldaña. Alianza espera rival este fin de semana para iniciar el segundo semestre de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano.